El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y aquí anda por la fe que te sentí Dios Ay, 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 ay Mi querido Ahora el baile empezó Con el bombo y el violín Las vietas a preparar Empanadas con aquí Señor del Bailí Señor del Bailí Aquí llego agradecido Mi promesa se ha cumplido Te agradezco mi Señor Este corazón que canta Cada día se agiranta Por la fe que te sentí Dios Señor del Bailí Señor del Bailí Máiní 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 Gracias.